Cinco para las once, en cinco minutos María Celeste Rarás. Cuatro minutos. Ya viene señores a contarnos qué pasó con esa boda, pónganle un poquito de la boda para ir calentando. Porque todos nos confundimos comadres, pensamos que quien se estaba casando era su hijo, el ruso. El rusito, no. Y fue una confusión y no, son sus amigos, pero ¿por qué prestó su casa? Carlos Dayán de Casa con Telemundo, este chico, hemos hablado mil veces de él, se casa y en la casa de María Celeste. Pero además de eso, llega Marc Anthony y llega la esposa de Marc Anthony. Y ahí está, esa es la casa de María Celeste. María le prestó la casa, ahora nos va a contar por qué lo hizo, qué fue, cómo fue, cuánta gente entró, la organización, el mariachi. Él es mexicano, Carlos Quintanilla, y Carlos es puertorriqueño. Señoras y señores, llegó el momento, son las once en punto aquí en Los Ángeles. Y ella le prestó la casa, una casa hermosa que tiene hace muchos años, María Celeste Arrara, por haber trabajado mucho y estar siempre al rojo vivo. Señoras y señores, María Celeste Arrara, desde Miami al mundo, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás María? A ver, creo que hay un problema técnico. No la escuchamos, chicos. Bueno, María Celeste le prestó la casa a Carlitos Dayán, que es el conductor de En Casa con Telemundo. Él se casa con otro hombre, Carlos Montilla, que es un ex... Carlos Quintanilla. Quintanilla, perdón, un ex ejecutivo de Telemundo, que ahora es ejecutivo de Sony Pictures. Es un cargo... Pero fíjense que hubo mucha confusión, porque yo cuando menos, como lo vi que explotó en todas las redes. María, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás María? Hola, ¿me escuchan ahora? No se escuchan chicos, a ver, por favor. A ver, ponle de tu teléfono mejor. Ponle de tu teléfono. Pero no, esto hay que solucionarlo ya una vez. Sí, pero mientras tanto que lo solucionan, ponlo de tu teléfono, mi amor. María, te vamos a marcar del teléfono de Javier. De cualquier manera, no voy a estar en llamada. Bueno, les estaba diciendo, comadritas, que todos nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque pensábamos, cuando menos yo pensé que se trataba, que se casaba uno de sus hijos. Ahora sí, Mari, lo que pasa es que la cabina nuestra no se escuchaba. Acá estamos, en vivo, al aire. Qué rico escucharlo. Los saludos a los dos. Un beso enorme. Muchas gracias. Qué alegría poder platicar contigo. Le estaba comentando al público, mi querida María, que causó confusión cuando empezó a salir en redes que iba a haber una boda. Yo misma me confundí, pensé que era uno de tus hijos. Y pues ya después me enteré junto con el público que se trataba de unos amigos. Es correcto, sí, sí. Yo les ofrecí la casa. Todo surgió porque Carlos Aydán me llamó en un momento dado porque él tenía interés en hacer la fiesta en un club que hay aquí de Miami, del cual él sabe que yo soy socia. Y entonces me pidió que intercediera para ver si él lograba hacerlo allí. Yo le dije que con mucho gusto, pero le dije que realmente para el tipo de actividad que él tenía, que era algo pequeño, no valía la pena estar pagando, primero que nada, los costos excesivos de ese lugar. Y segundo, tienes que pagar por el lugar completo, aunque sea un grupo pequeño. Entonces realmente era algo que no valía la pena. Y entonces empezamos a hablar de una cosa y la otra. Y me empezó a decir lo que él quería, que él quiere una fiesta como en un jardín, etcétera, etcétera. Y de esas cosas que yo le dije, bueno, míralo, en el jardín de mi casa, porque aquí se ha casado mi hermana, se casó aquí hace muchos años atrás, se comprometió mi hermano, se han hecho bautizos familiares, o sea que han habido muchas actividades lindas, o sea que la casa tiene buena vibra y buen historial en ese sentido. Que trae suerte, digamos. Bueno, estamos hablando de que él la quería en una de las islas más caras del mundo, pero era mejor, quedó más linda. A ver, ¿cuánta gente entró, María Celeste? Pues mira, originalmente eran 30 y después terminaron siendo 50, porque la verdad que cuando son dos personas y tienes familia, y sobre todo familia que viene de afuera, pues yo imagino que es difícil mantenerlo así de íntimo. Y entonces pues nada, finalmente fueron como 50 personas, se hizo acá atrás en el patio. Algo que quedó muy bien fue que ellos le dijeron a la gente los colores que querían que usaran al venir, que eran blanco y color crema. Hubo mariachi, ¿no? Sí, hubo mariachi, pero lo bueno fue que todo el mundo vino vestido en esos colores que ellos querían, que era el color crema y el blanco. Ellos dos se pusieron como unos vestidos que eran, unos trajes que eran como color gris oscuro, entonces como que estaban diferentes al resto del grupo. Y obviamente cuando los mariachis vinieron con sus vestimentas, pues ya automáticamente sabían también que sobresalían del grupo. Oye María, y cuando llega Marc Anthony con su esposa, ¿cuál es la relación? ¿Tú los invitaste o fue directamente por los novios? Mira, yo no invité absolutamente a nadie. Esta era la fiesta de ellos, yo les presté la casa y yo realmente no me iba a poner a invitar gente para un evento que para ellos era muy íntimo, ¿no? No hubiese sido lo correcto, no hubiese pegado, nunca me pasó por la mente. Sí estaban mis hijos, obviamente. Pero no, lo que sucedió fue que ellos, Carlos Aydán es muy amigo de Nadia, la esposa de Marc. Y yo no sabía esto, pero Marc me contó en la fiesta que en un momento dado, que esto fue una anécdota muy graciosa, me dice que en un momento dado, Carlos Aydán, Aydán, perdón, Carlos Aydán fue pareja, digo, asistente de Marc. Fue asistente de Marc antes de ser pareja de Carlos. Ah, ya, ya entendí. Entonces él fue asistente de Marc, como secretario de él, durante una época muy corta, creo que duró dos semanas. Marc le dijo, es que era malísimo, nos empezamos a reír, nos empezamos a reír, pero ¿qué pasa? Le cayó tan bien, con todo y que era mala asistente, era buena gente, se quedaron amigos, pero no amigos así íntimos ni nada, y luego se vuelven a encontrar porque Carlos Aydán y Nadia se hicieron muy amigos. Y así es como vienen ellos a la boda y son padrinos de la boda. Oye, ¿nadie de Telemundo fue así ejecutivos? Algunos que... Sandra Smester, ¿quiénes fueron de ejecutivos? ¿Por qué? Ningún ejecutivo había, ningún ejecutivo. Aquí de gente conocida así de televisión, que conozcan los que nos están escuchando, pues estaba, déjame ver quién es, estaba Jackie Bracamontes. Ah, mirá vos, no sabíamos eso. Sí, sí, yo incluso le mandé fotos a tu productora de una foto que salió con Jackie. Estaba Danilo Carrera, el actor. Sí, la nueva contratación de Telemundo. ¿Estaba Dayanara Torres o me equivoco? No, no estaba Dayanara, estaba, ¿cómo se llama esta muchacha? Andrea Mesa, la que hace el show de Casa con Telemundo. Que se comprometió hace poco. Que tiene su esposo, bien bonita, y ellos son pues súper buenos amigos. Estaba, déjame ver quién estaba. Guau, qué fuerte. A ver si conseguimos, Mayra, las fotos de la Bracamonte. Sí, qué lindo. Sí, incluso hay un video que salen ellas cantando. Sale este... Qué bonita tu casa. Ay, muchas gracias. ¿Ese candil es de Murano? Mira, esa es una lámpara que yo compré con mi esposo en una tienda de antigüedades en Nueva Orleans, hace años y años atrás. Y no sé de dónde proviene, pero la encontré bien bonita, la compré y la monté. Pero es una lámpara bien bonita y pega, ¿no? Pega con el ambiente de la casa. Ponga la lámpara de nuevo, chicos. Sí, está divino. Es que esta imagen que estaba ahorita fue la que pensaste que era Dayanara, ¿no? Pero no, es otra. Oye, bueno, el catering, contanos, ¿contrataron mesa y eso o vos tenías todo ahí? Porque se ve en una producción... Ellos trajeron todo tipo de cosas. Ellos trajeron absolutamente todo. Trajeron la comida, la bebida. Trajeron dos compañías que trajeron comida. Una que era de trituritas puertorriqueñas que son bien típicas de comer cuando hay una fiesta como campestre. Como esto aquí hay mucho árbol en el planeta. Qué rico. O sea, nada de dietético. ¿Y conocías a Carlos vos? ¿Conocías a Carlos el esposo? Mira, sí, lo conocía. Y mira qué cosa más curiosa. Yo soy amiga de Carlos a Dayan y mira de qué forma más loca. Cuando yo estaba en Telemundo, yo y él no nos conocíamos. Yo me salgo de Telemundo y ya yo sabía... O sea, un par de veces que puse la televisión y vi el show del mediodía donde él está, pues me pareció bien simpático y como era puertorriqueño me llamó la atención. Y una tercera o cuarta vez que veo el show y lo prendo, y lo prendo justo en un momento que gracias a Dios te lo juro, y esto no es por hacérmela interesante. Yo tengo memoria que para las cosas pesadas las borro. No me acuerdo exactamente qué es lo que fue, pero era algo que había pasado, algo que yo había comentado en las redes. Y él dice algo, y lo empiezan a comentar y él dice... Y es algo... Te voy a decirle lo que era. Era algo que cuando yo prendo la televisión decía... No, porque es que María Celeste... Eso que hizo María Celeste fue un ataque personal. Mira, y cuando yo oigo eso, justo en el momento en que estoy prendiendo el televisor, yo agarré y puse algo en las redes como diciendo... Yo no sé quién se cree este qué, que no me conoce, para decir una cosa así porque está afuera sacado de contexto o lo que fuera. Una tontería así, ¿no? Pero fíjate tú que aquí le tengo que dar muchísimo crédito a él. Él me llamó por teléfono y me dijo... Mira, me gustaría explicarte lo que pasó con ese comentario y me gustaría que fuéramos a almorzar o algo así para ayudarte en inversión y que entiendas, tú sabes, a qué se le dio este malentendido. Y mira, a mí me pareció aquello tan y tan y tan valiente y bonito que le dije, claro, voy contigo. Porque obviamente entendí que, dadas las circunstancias, él se tuvo que armar de coraje para llamarme y hacerme esa invitación así, tan frontal, después de lo que yo había escrito y sabiendo que yo estaba molesta. Así que le dije que sí. Y mira, para hacerte el cuento largo, corto, fuimos a almorzar y me cayó muy bien. Y nos hicimos amigos. Y entonces después de eso me invitó a cenar con Carlos, su ahora esposo, Carlos Quintanilla, que es encantador. Y que, espérate, damos un toque. Aquí tengo aquí los perros ladrando. Que es encantador. Y nos pusimos a hablar. Como él está metido en Sony, está metido con todas las cosas de las series, pues yo acababa de hacer, hacía un par de años, lo de la serie de Selena. Nos pusimos a hablar de eso. Entonces tenemos mucho campo y cosas de qué hablar. Y me han parecido muy simpáticos. Y después de eso hemos salido varias veces. Y ahí es que de ahí vieron la amistad. Qué padre. Qué fuerte. No podemos desaprovechar que te tenemos aquí con nosotros para preguntarte cómo te está yendo en tu trabajo y si ahora que hay nuevas administraciones has tenido algún acercamiento con la gente de Telemundo o de Univision. Pues mira, te voy a ser sincera. Yo todavía estoy haciendo cosas con CNN en español. Y de hecho, ahora dentro de semana y media salimos para la Ciudad de México porque un documental que hicimos como parte de mi show de los domingos de DocuFilms se ganó un premio de la CIP, que es el Sindicato Internacional de Periodistas. Y fue el ganador de entre 3.000 casi aplicaciones de documentales y de reportajes importantes. Así que fue a nivel mundial. O sea, que es algo bien importante. Y voy para allá, para México. O sea, que sigo haciendo cosas con ellos. Ellos tienen un par de proyectos que quieren que yo me involucre y sobre todo para las elecciones. Entonces, eso me encanta porque me da la libertad básicamente de yo viajar, de jugar mi tenis, que me encanta, de compartir con amistades, de tener almuerzo. Yo no sabía lo que era tener un almuerzo con amigas. Eso para mí era como algo que pasaba en las películas. O sea, ¿por qué? Porque yo siempre estaba trabajando como un perro y preparándome para el programa, que iba en vivo un par de horas después. Entonces, tengo una calidad de vida hoy en día, que te lo juro que me siento de las etapas más felices de toda mi vida. Para cambiarla. Yo me acostumbro a que cada etapa le veo lo positivo, pero te lo juro, me siento muy contenta con eso. No he tenido acercamientos de ninguna de las otras dos cadenas porque saben que tengo esta relación todavía con CNN en español. No sé cuánto va a durar porque ya mi contrato con ellos expiró, pero seguimos haciendo cosas juntos y han habido muchos cambios en CNN. La industria de la televisión, tristemente, está pasando por una crisis muy grande de recursos y de muchas otras cosas. Entonces, yo me mantengo haciendo mis proyectos fuera también de la televisión. Yo hago conferencias motivacionales, acabo de regresar de Panamá, estuve en El Salvador, me contratan para dar discursos, dar charlas a mujeres, cosas así. Y vuelvo y te repito, me encanta porque son a mi tiderario. Yo digo, ¿a qué evento quiero ir? ¿Qué días puedo? ¿Qué días no puedo? Yo, mañana me levanto y me quiero ir para Los Ángeles a verlos a ustedes y lo puedo hacer. Ah, pues sería en verdad un honor tenerte con nosotros. Pero bueno, atención, Ejecutivo, Sandra, Univisión, el contrato de María Celeste, pues ya expiró, aunque sigue haciendo proyectos, pero sería una manera legal de que hubiese un acercamiento. ¿Tampoco está cerrada a eso, María? Mira, yo te soy sincera. Mira, yo hoy en día, ni por todo el dinero del mundo, y te lo digo sin exagerar, yo no me metería a hacer un show de todos los días, porque, mira, ustedes lo saben, ustedes tienen un show de todos los días. No, se ha agotado. Ustedes saben la presión, la presión que es eso, de tener que llenar esas horas de trabajo con contenido bueno e interesante, que se destaque de los demás, el tener que, o sea, validar la información, buscar los detalles, los contactos, confirmar las cosas. O sea, requiere de mucho esfuerzo. No es sentarte ahí y hablarte de bobería. Ustedes tienen que hacer todo. O sea, a mí mismo me contactaron durante el fin de semana. O sea, que es difícil tener tiempo libre. Y eso ya yo no lo quisiera. Yo sí me gusta hacer algo como lo que estoy haciendo con CNN de una vez a la semana. A veces grabamos tres shows en un día y tengo el mes libre. Eso para mí es una maravilla. Oye, María. Bueno, pero quedaría entonces abierto de que si tuvieses una oferta de no diaria, ¿podrías considerarlo? Sí, claro. Y yo me quedé en buenos términos con todo el mundo. Y he regresado a ambas cadenas invitadas en show y cosas así. Y siempre voy porque me gusta mantener siempre la cordialidad y ver a la gente que quiero en ambas cadenas. Así que yo, sí, yo estoy abierta a cualquier cosa, pero no es algo que estoy buscando activamente. O sea, yo no tengo a mi agente buscándome trabajo porque no quiero, pero cualquier cosa que me llamara la atención, por supuesto que lo exploraría. Ana, digo, Mari, leíste el libro de Anabella Hernández sobre estas conductoras de televisión o tal vez actrices que han estado confirmados, según ella, por narcotraficantes. ¿Cuál hubiera sido tu mirada en el rojo vivo de esa María Celeste que investiga? Tú eres investigadora. ¿Te parece normal que estás normalizando que una conductora de televisión se compruebe que recibía dinero y no demanda y no desmiente y sigue en los medios? Bueno, yo te digo sinceramente, no tengo ni la más mínima idea sobre libros. Esto lo digo de verdad. Y segundo, por supuesto que si hubiese un libro así de controversial no lo hubiese tenido en el programa y lo hubiese discutido a cabalidad. También hubiese verificado que todo eso es correcto, lo que se alega. Y no sé a quién específicamente te refieres, pero sí te digo una cosa. En este, hoy en día, ese tipo de cosas pasa en este mundo y tú ves a los políticos las barbaridades que hacen y siguen siendo reelectos, siguen tomando decisiones. O sea que a mí nada me sorprende. Sí, ya sé, por eso. La gente a veces pareciera que no le importa. Y te voy a decir una cosa, y la estrategia de negar, negar o no decir nada es muy efectiva. Exacto. Es muy efectiva. Porque esperan a que los periodistas se cansen y dejen de hablar de eso. Ay, pero nosotros no nos cansamos. Ay, pero yo lo sé, es que los conozco a los dos, yo sé que no, por eso lo digo. Oye, Mari, te agradecemos que hayas sido tan buena amiga. Sorprendió porque, bueno, él es un conductor prominente de Telemundo. Vos, bueno, era la cadena donde siempre trabajaste en los últimos años y, bueno, fue como una sorpresa. Poco control. Ay, ¿sabes quién? Me acordé ahora, ¿sabes quién también está? Vanessa Claudio. Ay, Vanessa, claro. Vanessa fue la que los presentó a ellos, al uno al otro, en una cita, los presentó y ellos le agradecieron a ella y ella tuvo unas palabras al principio de la ceremonia y cuando ella estaba en el podio fue que ellos entraron para la ceremonia civil. Guau, qué fuerte. María, esperamos pronto tenerte acá en Los Ángeles, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para los dos, ¿ok? Y que tu hijo venga a promoción, ¿no? Acá, a ver, que traiga el disco para Pepe Garza, ¿eh? Mira, no lo tengo cantando porque es que lo saben, Lisa, lo saben todos ustedes. Ese negocio de la música es muy duro. Cuesta mucho, cuesta mucho mantenerte una carrera ahí, sobre todo al principio. Hay que pagarle a mucha gente, hay que tener productor, hay que tener este... O sea, de todo, abogado, contable, de todo. Y yo realmente no quiero, prefiero gastarme el dinero haciendo otras cosas más que tengan inmediatez de producción. Y él, pues tú sabes que cuando él quiera hacer algo así, que se lo pague, porque ya yo cubrí mi cuota al principio. Muy bien, María Celeste Araraz, gracias por estar aquí en Chisminolay. Te mandamos un abrazo. Bye, bye. Bye. Bueno, les cuento, Lisa, que, claro, María Celeste tiene un departamento en Fisher Island, la isla más cara de Estados Unidos. No, y esta casa, ¿dónde la tiene? Esta no, esta está como en el... donde viven ahí todos los... en el sur de Miami, donde vive Lili Estefan, Adamari. Es una casa espectacular, igual un terreno, una piscina increíble, pero realmente él quería en Fisher Island. Pero Fisher Island es muy caro, ¿cómo sostenés una boda en Fisher Island? Creo que no... No, es que yo creo que él pensó si va a ser de poquitas personas, pero mira, a mí lo fuerte es lo que nos dijo, que ese contrato con CNN ya expiró, que por lo tanto, si es un proyecto de... no diario, estaría dispuesta a escuchar, aunque no está buscando, así que atención Telemundo y Univision. Pero esta pelea, entonces, esa amistad empezó peleándose en redes y que él criticó a María Celeste, María Celeste le contestó en las redes sociales y terminaron amigos. Esta es nuestra industria, Lisa, pero bueno, ahí está. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que... ¡Suscríbete! ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comparte, tete, tete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula! ¡Chisme! ¡No like! ¡Y campanita! ¡Tan, tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.